Ante la incertidumbre de la situación de Diego Armando Maradona, consultamos al técnico de Argentinos Juniors, Chiche Sosa. Bueno, yo creo que Diego es el único que puede decidir qué es lo que va a hacer. Yo creo que en lo que respecta a sus lesiones que tuvo y tuvo desde siempre, él siempre fue el mejor médico que tuvo. Él cuando dijo, yo me acuerdo que cuando debutaba en primera, cuando decía que estaba lesionado o decía que podía jugar, él sabía perfectamente lo que sentía. Y bueno, creo yo que si él no se encuentra en condiciones de jugar, no va a seguir jugando. ¿Crees que está deprimido? Yo supongo que sí, porque él creo que tenía otra expectativa con Newell, creía que... Yo creo que el desgarro que sufrió en el partido contra Huracán lo postergó en lo que hace a su recuperación, y eso lo deprimió bastante, pero yo creo que Diego es el único que puede decir cómo está realmente. ¿En cuanto al Mundial? Y al Mundial ojalá que se recupere y ojalá que pueda seguir jugando. Creemos que la decisión pasará por lo que le pase en estos 30 días que vienen, si se recupera o no. ¿Crees que es fundamental que él juegue en este periodo para llegar en buen estado al Mundial? Sin ninguna duda, yo digo que hoy por hoy ningún jugador sin entrenamiento puede jugar. Nosotros no podemos negar las actitudes técnicas de Maradona, pero si no está entrenado difícilmente puede estar en la alta competencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!